El pasado sábado 29 de junio se procedió al izado de la bandera azul en la playa de Ninaga. La avenida Los Pescadores recibió a la batucada Zamba Isleña que dinamizó el paseo marítimo avisando a los vecinos y vecinas del izado de la bandera. El alcalde de Agüímes, Oscar Hernández Suárez, acompañado por concejalas y concejales del grupo de gobierno, así como por un numeroso grupo de vecinos y vecinas, fue el encargado de izar la bandera azul que se concede por tercer año consecutivo a la playa de Ninaga. Es un acto simbólico en relación a las cualidades y las características de nuestra playa. Este rincón reúne los requisitos que cada vez son más exigentes para la concesión de este galardón que es la bandera azul. Pero ese requisito, si no cuenta con el apoyo de los ciudadanos, pues poco tiene que ver. Por eso es muy importante que todos nos sintamos igual de propietarios, de contento, del cuidado y la responsabilidad del mantenimiento de este espacio para que todos podamos disfrutarlo en las mejores condiciones. El programa Bandera Azul para playas fue creado y es desarrollado por la Asociación Sin Ánimo de Lucro de Educación Ambiental y del Consumidor. Bandera Azul trabaja también para fomentar la cooperación entre los sectores turístico y ambiental a nivel local, regional y nacional. A lo largo de estos años, el programa se ha convertido en el distintivo y galardón ambiental más conocido y valorado a nivel universal por turistas y operadores. El Ayuntamiento de Agüime seguirá trabajando año tras año en la conservación de las playas y en prestar unos servicios óptimos para conservar de esta manera la bandera azul. El acto disado de la misma en la Avenida de los Pescadores de la Playa de Ninaga finalizó un masterclass de Zumba a cargo del Centro Aprendiz en la que participaron numerosas personas.